En el municipio de Tetepango, funcionarios municipales mantienen una actitud de ser razón para proporcionar información de cualquiera de las áreas, cumpliendo así con la indicación del alcalde, Zacarías Hernández Mendoza, quien les ha prohibido proporcionar cualquier tipo de dato. Con el fin de solicitar datos acerca de la reunión a celebrarse, en este municipio, por parte de la Asamblea Hidalguense de Fútbol Aficionado este viernes, se acudió a la Dirección Municipal de Educación, Cultura y Deporte con el titular David Estrada Pérez. Sin embargo, pidió tiempo para solicitar autorización del edil y poder dar algún tipo de información. Ustedes saben que no podemos informar absolutamente nada sin que antes no nos dé permiso el presidente. Seguimos órdenes, nada más. Así lo precisó el funcionario sin dar informe alguno. De igual manera, en reiteradas ocasiones, se ha acudido a solicitar una entrevista con Alejandra Arguello Chávez, presidenta del DIF Municipal, para cuestionarle sobre diversos aspectos de las acciones y actividades que realiza el organismo al cual representa. Siempre con la negativa por diferentes motivos. No está, está muy ocupada, va de salida. Nosotros nos comunicamos con usted. Son las respuestas de las asistentes. Cuestionamientos sobre los programas que se llevan a cabo a los sectores vulnerables, como copusis, adultos mayores, discapacitados, se han quedado en el intento. Vale la pena mencionar que ha habido quejas de algunos beneficiarios de programas asistenciales, en el sentido de que los trata de manera déspota y arbitraria. Los obliga a acudir a algunos eventos y, si no lo hacen, amenaza con retirarles los apoyos. Cabe mencionar que ningún funcionario se atreve a contradecir el mandato del alcalde municipal, Zacarías Hernández, por el temor a ser despedidos, señalando que él es el único que puede dar información con respecto a cualquier tema y cualquier área.